Centro que viene, cabezazo, gol de unión, gol de unión, gol de unión, gol de unión, gol de unión Frites, Frites metió el parietal para mandarla sobre el segundo palo de Rocheta, el centro que vino desde la derecha y a los 24 en esa jugada donde Nacional permanentemente sufre, permanentemente pierde, Frites apareció para meter de cabeza la pelota arriba. Gana unión en 24, unión 1, Nacional 0, Toto vale. Merecido, Unión había creado unas cuantas situaciones sobre el arco de Nacional, lo dejaron totalmente solo cabecear a Brites para de esa manera vencer un largo invicto del arquero Rocheta, responsable de que Nacional todavía esté en posición de clasificación. Apareció un lateral izquierdo para conectar de cabeza, lateral derecho, perdón, para conectar de cabeza y dejar sin asunto el guardameta Rocheta, un gol merecido por parte de la gente de Unión que era mucho más que Nacional, solo, absolutamente solo, nadie tomó la referencia del 22, cabeceó, lo dejó parado el guardameta tricolor, gana bien Unión. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro para el intercone el relato de Marcelo Chelo Sanzó. Se va a venir el Torito Rodríguez a la cancha en el conjunto tricolor, levanta Chío Rocheta, está buscando Ramírez, pierde Ramírez, no podía dormir, saltaba Jonathan Rodríguez, la toma el Pumita, el Pumita para Zavala, Zavala la lleva contra la banda derecha, allí en cara, allá domina, allí zafa. Metió la pelota para el Torito Rodríguez, el Pumita para Zavala, y al medio, ¡el colo! ¡Gol! De Nacional, el colo, el colo, Juan Ignacio Ramírez, metió la pelota en el arco, lo empata Nacional, una jugada maestra, soberbia de esta bala por la derecha, un balón que vino al medio, un pase más, para que el colo Ramírez, terminara definiendo arriba, contra el palo derecho, una soberbia jugada de Zavala, un pase de Otorvin, con ojos bien abiertos, para meter la pelota a Ramírez, para empatarlo, Nacional, empata el juego, saca otra vez dos de ventaja, en la eliminatoria, en casi 33, el colo lo hizo, Nacional 1, Unión 1, tiene más vida Nacional, buscando los cuartos de los sudamericanos, Toto. ¡Gol! Enorme respiro para Nacional, el pase de Zavala por derecha, para Otorvin, y este que colocó impecablemente el balón, hacia el ingreso frontal, por el medio, el colo Ramírez, que remató bajo, sobre el parante derecho del arco de Mele, Nacional empata el partido, retoma los dos goles de diferencia, en el global, y se acerca, a la clasificación. Es el gol de la clasificación, en el banco estaba La Plata, Otorvin, para el colo Ramírez, la definición notable del número 11, para dejar sin asunto a Mele, cuando Nacional la pasaba mal, cuando Unión estaba más cerca del segundo, llega el empate del tricolor, saca dos duoles de ventaja, Nacional empieza a soñar con los cuartos de final. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, relata Marcelo Sanzó, comentan Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. La pelota la jugaba Machuca por el medio, marca el toro, corre el colo Ramírez, rechaza la pelota a Calderón, la toma Otorvin, Otorvin quiere maniobrar, Ay, qué pelota puso la derecha, viene el segundo de Nacional, el Pumita, 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 lo define, lo define, lo define, lo define, lo define, lo definió. Lo Nacional, el Pumita, José Luis Rodríguez, definió la derecha, abajo, por supuesto que Mele estuvo reviso en la incidencia, No pudo sacar una pelota que se le terminó escapando por debajo del cuerpo, pero el pase del torito Rodríguez sobre la derecha, aprovechando los espacios que Unión estaba dejando, le permite a Nacional, no solamente remontarlo, No solamente darlo vuelta, no solamente ganarlo, sino que además, ahora sí, sella la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana, Nacional 2, Unión 1, en el 15 de abril, explota al pueblo tricolor, lo festejan del otro lado los hinchas en nuestro país y en el mundo, Nacional estará entre los ocho de la Sudamericana, el Pumita Rodríguez lo hizo, 38-2-1. No, solo por derecha, y rebató cuando tenía también posibilidades de pase de compañeros que venían por el medio, el balón superó el esfuerzo de Mele, que llegó a tocar la pelota, pero se le fue por debajo del cuerpo, y Nacional ahora gana el partido, y mucho más la clasificación con un 4-1 global, que creo que no condice con lo que ha sido el trámite del encuentro. Señores, increíble, la pasaba mal Nacional, primero lo empató de atrás, y ahora con el Puma Rodríguez pasa a ganar el encuentro, dos tantos contra uno, estuvo remiso Mele, pero qué pase le hizo el Torito Rodríguez para el Puma, invadió por derecha, sacó el latigazo, venció la resistencia del guardameta compatriota, y Nacional, en un partido que él era absolutamente esquivo, lo pasa a ganar y sella la clasificación, Nacional está entre los ocho mejores de la Sudamericana. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta.